qué tal amigos y bienvenidos al tutorial de iluminación te voy a explicar cómo funciona todo este esquema que estás aquí qué significa a o rim sss etcétera cuáles son las propiedades de cada uno y bueno cómo aplicarlo finalmente paso a paso para poder mezclarlo y también aprovecho para comentarte que voy a trabajar un tutorial donde te voy a explicar cómo generar todo esto paso por paso pero eso es en otro porque va a estar muy extenso ahora relájate disfruta porque te voy a explicar la teoría va a estar no va a estar nada aburrida creo que todo mostrar ejemplos muy buenos muy aplicados para que puedas entender cómo funciona y puedas tener muy claro por qué se está haciendo lo que se está haciendo bueno vamos a comenzar es todo esto que está aquí arriba line este creo que no tiene mayor pierde es el trazo es como si agarrar una hoja de papel hago un boceto lo entinto y borró todo el boceto y me queda el resultado final ya entintado la pura línea el siguiente es el default color colores principales o colores planos aquí no tengo ninguna sombra no tengo nada si el cabello fuera azul sería un tono de azul y a lo mejor esto fuera rojo simplemente el color natural de cada elemento aquí el artista si nos definió un poco más de detalle pero bueno digamos que a criterio de él vamos ahora si viene lo bueno es el o el ambient occlusion ya vieron aquí y el que para entender ambient occlusion hay que entender el que y que es el que es la luz principal esto vamos a verlo así con rojo se alcanza a notar y voy a poner aquí un un sol está iluminando en todas las direcciones pero está afectando el personaje de este lado esto me queda muy claro porque la mayoría de la luz está del lado izquierdo me queda muy claro que la fuente de luz viene de ese lado y la sombra principal viene del lado derecho ahora sí ya sé que luces pequeñas aquí todo esto lo veríamos en un tutorial de sombras pero a grosso modo así es como está distribuida la luz y la sombra y esta es la luz principal para entender este hay que entender la iluminación indirecta pero para entender la iluminación indirecta vamos a abrir este pequeño ejemplo supongamos que está nuestro personaje en un cuarto esta es una ventana esto que está aquí para los que no hablan español que hay algunos que ven en los tutoriales titulados esto es una ventana y tenemos aquí un sol el sol lanza rayos en todas las direcciones pero al cuarto alcanza a pasar nada más por aquí bien en los rayos y este rayo de luz toca aquí e ilumina esta parte del piso voy a mover la monita la monita un poco más no tengo por seco la tengo pegada voy a quitar fuera del rango del rayo de luz es lo que está pasando con la iluminación indirecta pues la una propiedad de la luz es que ésta rebota esto va a ser siempre llega y toca y un rebote hacia acá rebote hacia acá y cada vez que rebota pierde intensidad si ésta tuviera un 10 de intensidad aquí un 10 está la mejor tendría un 8 está un 7 no es exacto pero se entiende la idea rebota rebota y tenemos ya muchas áreas que están siendo iluminadas esto queda muy claro porque qué pasa cuando estás en un cuarto que estás en tu habitación afuera está el sol pero a ti no te pega el rayo de sol pero sin embargo toda la iluminación está toda la habitación está iluminada es por la iluminación indirecta y la iluminación indirecta forma sombras también que no son indirectas de cierta forma es lo que pasa bueno pues que me quedaba muy claro ahora la luz viene por todas las direcciones entonces a diferencia de la iluminación directa hasta acá a diferencia de aquí donde el sol si estaba la sombra está muy marcada de un lado y la luz de otra porque venía de una dirección muy marcada la luz pues quedaba muy claro acá no acá la sombra va a tener todas las direcciones porque la luz está rebotando por todas las direcciones y qué es la oclusión bueno pues para entender la oclusión vamos a ver oclusión cierre o estrechamiento que impide o dificulta ok tenemos una idea muy clara o más o menos entonces qué es lo que está pasando la sombra va a ver áreas donde la luz en este tipo de iluminación indirecta va a ver áreas donde la luz no va a poder llegar a qué me refiero por ejemplo aquí está rebotando hay áreas más expuestas como lo son aquí la cabeza donde la luz va a poder llegar muy fácilmente aquí pero la sombra podría la luz podría rebotar en el piso y venir hacia arriba y podría iluminar incluso mi barbilla por abajo pero la iluminaría mucho menos que esta parte de acá que está expuesta pero hay partes más que no están tan expuestas como aquí los los rincones o los huecos donde la luz no va a poder llegar eso es la oclusión ambiental las áreas donde la luz no puede llegar y para esto tengo aquí unos ejemplos ambiental render esto lo ven muy común en los programas de 3d o en los videojuegos tenemos algunos ejemplos aquí y qué es lo que pasa pueden ver que todo está en escala de grises también pero no hay sombras marcadas no está la proyección de la columna en el piso todo está difuminado todas las sombras son difuminadas porque la luz es difuminada y hay áreas por ejemplo aquí donde la luz puede llegar muy fácilmente pero hay áreas aquí donde están dos superficies muy cerquitas o muy cerquita entre sí donde la luz no alcanza a llegar y se forman sombras por ejemplo aquí la luz no puede entrar tan fácilmente es como si la luz fuera un monstruo y la sombra se quisiera esconder no pues las partes donde más estrechas más ocultas es donde va a haber mayor sombra normalmente tú lo verías así y va a haber partes muy iluminadas y partes vean aquí a sin color negro aquí a sin color negro en el caso de este esta imagen creo que está muy obscura pero bueno ya es criterio del artista yo lo quería sería subirlo un poco más para marcar todavía mucho más lo que es las áreas donde no alcanza a llegar pero bueno creo que queda muy claro el concepto de ambient occlusion iluminación directa iluminación indirecta y mezclando las dos tengo toda esa complejidad de sombras con gradientes aquí nada más tengo uno se fijan tengo un color gris y tengo otro nada más dos colores y aquí si tengo varias tonalidades de gris bueno vamos a la siguiente el color o temperatura del color esto es lo mismo que acá la distribución es exactamente la misma pero con color es lo que está pasando bueno esto se utiliza para darle una mayor vividez al resultado final vamos a ver que cómo aplicarlo temperatura del color vea círculo no se me duerman porque iban a entender muchas cosas podemos dividir todo el esquema de colores todo el esquema de colores en fríos y cálidos las sombras normalmente están en los fríos y los cálidos son los que son afectados por la luz los del sol ambiental todo esto se manejan en estos tonos bien que podemos ver aquí pues que las sombras tienen un color como azulado morado un color frío y acá un color como un naranjado rojizo es un color cálido esto es esto es un complemento que lo van a ver en la edición ahorita a lo mejor no lo alcanzan a apreciar pero van a ver por qué se utiliza esto está acá es una mezcla de varios es una mezcla del ambiente del que podemos ver aquí el ambiente oclusion y tenemos otras dos que no están siendo mostradas y nada más agregaron pues bueno primero vamos a atacar el ruin el ruin es la contraluz es una contraluz es una segunda fuente de luz vamos a elegir nuevamente el rojo tenemos nuestro sol está de frente y está iluminando todo esto igual acá tenemos el sol que está eliminando esto el detalle vean esto vean la sombra se ve muy plana es simplemente rojo morado o azul pero está muy plana pierdo volumen la contraluz es una técnica que se utiliza eso es es una técnica donde tú colocas otra fuente de luz pero la pones atrás aquí la voy a indicar con azul la pones atrás del personaje o elemento y esta si fijan como aquí si hay luz es porque la contraluz está afectando esta área lo que pasa es que tú pones la luz en la parte de atrás se ilumina todo lo de atrás pero no más se alcanza a ver esta parte de aquí no se nota este azul esta parte de aquí si se está iluminando por la contraluz entonces es una técnica para dar volumen pero es simplemente otra luz lo que pasa es que aquí no está afectando porque esta es la luz principal a lo mejor vale un 10 esta vale un 7 entonces esta luz mata a la luz secundaria que tenemos acá lo que hace que nada más tengamos la principal aquí y la secundaria está afectando el área de la sombra la contraluz va a afectar el área sombreada y la vamos a tener aquí bueno ah y el SSS me faltó no se me asusten con el nombre pero es en inglés soft surface scattering en español es dispersión de la luz esto es una propiedad de ciertos materiales como la piel plásticos o la cera de dispersar la luz no me queda claro bueno vamos a verlo vamos a buscar soft surface scattering vean este es el ejemplo más claro que puede encontrar aquí no lo trae y aquí sí cuando tú pones una lámpara en tu dedo puedes ver cómo se ilumina es porque la luz viaja a través de tu mano y es tan delgada que se atraviesa la mano pero la atraviesa digamos que esta es mi oreja la oreja también es otro elemento que aplica esto si la luz llega por aquí toca ilumina pero atraviesa la luz la piel y comienza a dispersarse en varias direcciones y esto es la dispersión de la luz lo que me genera como que el efecto de que está como iluminado o prendido esto lo pueden ver vean también en las orejas un claro muy un ejemplo muy claro es el personaje yoda yoda normalmente hay escenas vean este de aquí pueden ver la piel de yoda es verde aquí podemos ver como yoda es verde pero cuando tiene contra tiene una iluminación muy fuerte la luz viaja e ilumina lo que se ve rojizo es la sangre por eso se ve así y esto se aplica en la nariz, en los dedos y en las orejas áreas que son muy delgadas donde la luz si alcanza a atravesar ahora otro ejemplo de materiales esto no aplica con todos wax lo que es la cera vean aquí tenemos esta muy claramente esta parte está muy oscura es la parte más concentrada donde hay más material y la luz no alcanza a atravesar pero las orillas o las partes delgaditas si alcanza a hacerlo bueno pues ya tenemos otro de los elementos finalmente combinado es la mezcla de todo esto y en otro vídeo creo que veremos cuáles son las ventajas de trabajarlo de esta forma finalmente detalles pues esta es la postproducción o la edición final hay áreas por ejemplo aquí la luz que no tiene aquí en el cabello que son simplemente es más sencillo agregarlo en una capa ya posterior y como mezclarlo pues tenemos aquí todos los colores todas las capas tenemos color bien importante color siempre va a ir abajo eso grábenselo en la cabeza siempre va abajo y el trazo siempre va a ir arriba va todos los demás pueden ir mezclados unos arriba de otros pueden puedes hacer varias combinaciones si te va a variar un poco el resultado pero no afecta tanto bueno tenemos la sombra ya está y nos vamos a ir a multiply este lo vamos a utilizar pero un chorro bastante multiply lo que hace es que los blancos se los hace invisibles y los negros 100% visibles oye no entiendo bueno déjame te muestro vean si yo edito los grises lo que pasa es esto el gris es una mezcla de blanco y negro entonces si este gris fuera 100% blanco ya no tengo el multiply activado perdón el multiply activado aquí está a ver nuevamente borró ni cuenta nueva tenemos aquí el gris lo hago blanco vean ahí está si lo hago negro ahí ahí está este no tiene aplicado la opción de multiply pero si me voy aquí abajo y lo aplico vean y lo hago blanco ah es que tengo estas sombras activadas disculpen no sé qué me pasó tengo estas sombras ok ahora sí lo hago blanco y ya no se aprecia porque el blanco es invisible lo hago negro y pues ya se ve todo negro porque el negro es visible qué pasa con el gris que es una mezcla de los dos si lo hago un gris más clarito no se va a notar tanto lo hago más oscuro pues se va a notar más pero también va a oscurecer otras áreas bueno lo que puedo hacer es en multiply dejarlo ahí voy a borrar todo lo que me sirve ahora tenemos ambient occlusion también lo voy a poner en multiply pero ya puedo ir jugando con la opacidad para agregar o disminuir vean el ambient occlusion le da mucho volumen ¿se fijan? es lo que hace la iluminación indirecta dar volumen ahora recuerden la temperatura del color que no quedaba claro por qué aplicarlo bueno pues si yo pongo temperatura del color con overlay chequen vean nada más que cambiazo le da mucha vida aquí está muy marcado a lo mejor las sombras puedo bajar un poco lo que es la iluminación directa y el ambient occlusion lo puedo hacer más clarito como les comenté en mi en el video que normalmente se ven muy blancos para que el ambient occlusion se vea así no tan oscuro más clarito algo así lo pongo en multiply este de acá está en overlay puedo bajarle un poco la opacidad para que no afecte tanto finalmente el trazo también en multiply porque no quiero que lo blanco se vea y puedo bajar la opacidad del trazo para que no afecte tanto aquí el detalle del trazo no se nota casi porque ya estaba aplicado en la capa de color y en otra de estas capas entonces ya no se aprecia tanto pero si no lo manejáramos acá pues se notaría bastante y prácticamente eso es todo amigos a ver qué les pareció ah finalmente agregaría algo de detalles el pelo y podría mezclar todos elijo la línea y luego con shift hasta abajo selecciono todos control e para mezclar todo y bueno esto ya no quiero meterme meterme tanto en shortcuts o comandos de teclado porque este tutorial está más enfocado en la teoría y en cómo funciona todo esto pero finalmente puedo agregar una edición final donde yo puedo hacer más cálidos los colores más fríos subir un poco el contraste y pues obtener el resultado que yo quiera y aquí está el resultado final amigos espero que les haya gustado recuerden que se viene cómo generar todo esto van a ser varios tutoriales y como también estoy preparando cómo dibujar ojos parte 2 pero más estilo anime no tanto o con tanta sombra tan ilustración y cómo dibujar chivis se viene bastante contenido si te gustó por favor suscríbete al canal me ayudarías bastante yo me despido yo soy Grecos y esto es The Geek Tower tu canal de dibujo grabé este tutorial 4 veces porque no se grabó amigos esperemos que sí bye